Hola a todos y muy bienvenidos a otro video, esta vez estamos con Mr. BM Hola, 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 pelotudo Y el Siri Venturro, hola Vamos a jugar a la papa o curve La papa, culiao, es el serpiente No, yo le digo a la papa, amigo Juego en el que vos entras y sos una serpientita en un cuadrado que tiene que recorrer Y a medida que recorre va dejando su rastro Y si vos te chocas tu propio rastro o alguien se choca tu propio rastro O contra el borde O contra el borde, perdes Y a medida que vos estas jugando aparecen poderes Como por ejemplo traspasar, ir mas rápido, invertirle la flechita a los otros O sea una poronga, pero bueno, no sabíamos que hacer un video y salió esto Y si, volve que decirlo V5, 4, 3, 2, 1, 4, 1 Yo ero el rozo Y yo ero la naranja Ahi va, ahi va Por que cor Larry? Mucho antes No! Es mi! No mi! No! Era mi! No! medications Cuidado por ahora Uy no, soy enorme chabon Soy enorme boludo No paso por ni... Eso es un micrófono boludo Que hago con los micrófonos esos culio No se vos, mira yo voy re lento, soy chiquitito Son re tocho igual culio Lola, lola Eh, dame supuestamente Decí que podías traspasar cuando agarre eso Lástima boludo, si te termino el poder boludo Ayer me encuentro Ojo me llevo la cama, es una cama no? Eso es para poder traspasar Podemos todo, podemos todo Ah, era para las paredes Yo pensé que podías traspasar las niñas No, no, las paredes No, 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 no Mira, mira, me la juego paso por ahí boludo, soy un crack Oh, yo por ahí no paso boludo No, perdí, perdí Que es eso, que es eso, que es esto No, muy bien Ay, casi lo agarro, hola Hola, hola si ganas Uh, la caseta era Pedrito No, eh, vamos macho Qué ojito, chito Mirá, encima pasa por ahí el boludo Soy re pro, capo, qué querés que hagas Chiquitito, chiquitito No, oh, mi hijo que es esto No, 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 está enregué No, no, no No, no, perdí No, no, no Lo habías perdido, no No, no, no No, no, eh No, no Ay no, bro Ay no, bro No, no, no No, 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 no No, 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 no Es el mío gato Ah, oh No, 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 no Mira la línea que hice, este re peor, Ramón Podemos atravesar las paredes, si Si, si, ya sé Mirá la escritura ahí abajo El guión, el alto código binario Que binario, es re peor Alto gatito, bro se hablaron en el... ¡Ohhh! ¡Ay no! ¡Claro! ¡Que cabio! ¿Quién va ganando? Eh... yo... ¡No culiao! Disaparecio todo amigo No agarre el borrador boludo No el reivind! Esto es el reivind, es facil ¡Respini! Hijo, ¿verdad? No, 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 mirá, no tengo más... Por eso es una pista de nascar la tuya. Piga la vuelta, piga la vuelta, gato. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No! Era el señor, mejor. Ahí va, grado. Sí, pero me re emocioné, güey. No, Sirius, mirá lo que me hiciste, boludo. Mirá, ahora paso, paso por esa. Mirá, mirá. ¡Qué gato! ¡Oh! No, era imposible, boludo. Era imposible, chavame la concha de tu hermana. ¡No! No, no, voy más lento, boludo. Fíjate los cortes que le tiene la cosa de Sirius, boludo. ¡No! ¡What, boludo! Estaba yendo re lento. Son malísimos, boludo. Son malísimos. Buena vieja horror, tirate a gente, man. Ah, Pedrín, Pedrín. Mirá, mirá como te comen la pared, eh. No, me la juego. ¡No! Corpete, hijo de puta. Perdiste, amigo. ¡Oh! ¡Ahí tenés goma, tenés goma! ¡No! 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 Esto de mierda. Yo valía la naranja. ¿Por qué teníamos que usar el tónico, culiao? ¿Por qué yo me separo tanto, boludo? ¿Qué onda? Uy, se lo... le va a recaver a ver. ¡No! ¡Qué pelotudo! Mirá como pierda a Sirius, mirá. Gané. ¡Uii! ¡Ah! Eh, ¿qué onda? Le recavio. ¡Aaah! ¡No! ¡Curiao! ¡Boludo! ¡Vamos! ¡Le recavio! ¡Uy! ¡Está re cerca del estrain del puto este! ¡Gracias! No sé cómo, pero gané. Hijito. ¡Hijito! ¡Hijito! ¡Venga, venga! ¡Mis hijos! ¡Anda, boludo! ¡Anda! ¡Anda, boludo! ¡Anda! ¡Anda, que te cure el ola! Decía mi abuelo. Chao, tío. Gracias, abuelo. No, a mí no. Bueno. Perdón, mamá. Por salir errado. Salí, gamer. Bosquerías. Que estudie para abogado. Y es el vicio lo que corre. Como esta canción. Los mejores gameplays. Con quien hay en plena acción. Perdón, mamá. Por salir errado. Salí, gamer. Bosquerías. Que estudie para abogado. Y es el vicio lo que corre. Como esta canción. Buenas noches. Dale like y compartid de corazón.